Los leones de Yucatán armaron un espectacular regreso y con carrera de Diego Madero en la última entrada. Dejaron en el terreno 2-1 a los araperos de Saltillo para quedarse con la serie completa en el Parque Cuculcán Álamo. Diego Madero se convirtió en la figura de un cerrado tercer choque de la serie, donde la afición disfrutó del duelazo de picheo entre Raúl Carrillo y Johan Ernegrín, quien se bajó en serio durante 6.2 innings, donde solo aceptó una carrera sucia, pero terminó saliendo sin decisión. El triunfo fue para Mario Mesa, quien ponchó a José López para el último tercio del séptimo capítulo. En la fatídica séptima tanda, Diego Madero conectó un batazo detrás del campo corto, que terminó siendo extrabase. Enseguida vino pelotazo de Iván Araujo. La casa se llenó con pasaporte a Esteban Quirós y todo se acabó cuando Ricky Álvarez recibió un golpe al primer envío de Felipe Paulino. Estando más firmes que nunca en el primer sitio de la zona sur, los reyes de la selva ahora saldrán de gira para devolverle la visita a los rieleros de Aguascalientes y zaraperos de Saltillo. Notivisión.